Sabes, mira, el problema ha habido que no ha habido buzón acá y ahorita hemos colocado, porque el alcalde nos ha mandado, y hemos colocado el buzón para poder saturar las casas de esta manzana del señor Gastón, ¿no? Sí. De la organización Lima. No. Sí. César, aquí, según el vecino Gastón, que existía un buzón, ¿no? Y por los trabajos de adoquinado parece que se había clausturado. Hoy se está reaperturando. Bueno, acá, según ellos dicen que ha habido un buzón, pero al momento que hemos descubierto nosotros no hemos encontrado nada, ¿me entiendes? Y le estamos colocando el buzón nosotros a ellos. O sea, que por eso seguro ha sido el ator, ¿no? Sí, los amigos que han venido a trabajar le han puesto la instalación directa, pero no le han dejado acceso para que puedan desatorar las casas de los señores de la organización. Esto va a ayudar a que estuve más rápido la... Con este buzón ellos van a poder venir, la gente de la municipalidad, a desatorar por este lado. Y por el lado... ¿Cuánto tiempo ya estará listo y operativo? No, esto ya está listo, sino que vamos a esperar que seque la tapa. La tapa dura siete días para que seque. Y al momento que seca de siete días ya podemos colocarlo. Y al momento de colocar la tapa recién vamos a romper. Porque si no el mal olor le va a incomodar a la gente de acá. Pero tenemos que poner la tapa todavía. Pero si está conectado ya. Ya está conectado ya. Ya está ahorita ya está funcionando. Ya tienen campo en donde pueden trabajar los señores para que se atoren ya. Pero vemos que la altura... ¿Qué altura tiene de raíz del suelo? Mira... Son las palabras del amigo César Cabrera, encargado de realizar este trabajo acá en la organización Lima, donde manifestaba de que no existía un buzón de desagüe en ese sector, ¿no? Vemos los trabajos que viene realizando, ¿no? Listo ya para tener su etapa respectiva y así poder los vecinos hacer el defogue, ¿no? De sus tuberías por este alcantarillado. También esperaba que la tapa seque y esto ya seque. Ya todo está terminado amigo ya. Tan solo que seque la tapa y a los 7 días lo colocamos y ya se termino el trabajo. Como también vamos a poner, vamos a levantar el ladrillo para ponerle a su nivel. Ajá, todo. Muy bien. Gastón, con esto ya satisfecho ustedes como vecinos que son los usuarios de esta red. Así es. Realmente satisfecho ya de una vez que esté funcionando este buzón. Ya estaría poniendo a vivir y poder vivir. Sino que ya hace más o menos, desde el año pasado, queremos cambiar esta red. Porque esta red es antigua. El buzón que tenemos ahí en la Casa María, verdaderamente se llena. ¿Qué no quisimos? Porque acá en el tiempo de antes había un buzón acá más antes. Lo que cuando vinieron a revisarlo, habían hecho, antes de que hayan el adoquitado, habían hecho un cambio de tubería, matriz nueva. O sea, tan solamente lo han parchado tan solamente. Y el buzón que ha tenido el antiguo, lo han sellado, lo han nublado. No lo han nublado, porque ahorita ha reaperturado. Y ya hemos reaperturado, porque verdaderamente ya demasiado los olores ya estaban saliendo por dentro de las casas, por los dueños. ¿Es para toda la organización o solamente el sector de...? No, este sector, no, Manzana D, E y F. ¿Sí tuvo conocimiento la Municipalidad? Yo verdaderamente el año pasado, el 6 de julio, presenté un documento. Donde verdaderamente quería el cambio de red y... Tan solamente el alzamiento, pues, porque nosotros pensábamos que estaba el buzón acá. Claro. El año pasado, cuando recién me fui a reclamarle, porque ya verdaderamente ya... demasiado ya salía el olor por dentro de las casas. Claro, los hogares ya. Y ya los vecinos me estaban reclamando. ¿Y hoy ya te solucionó ya este gastón? Ya, bueno, por el momento sí, porque ya empezaron a desatorar allá. Porque antes de entrar, pues, para poder desatorar esta tubería, teníamos que entrar a esta casa. Por estar al vecino, pues, poder romper la tubería y... ¿Este nuevo buzón va a ayudar a poder destilar más rápido? Claro, a desatorar, verdaderamente. Cualquier cosa ya empezamos a desatorar de acá. Bien, bien.